Llegó el set de reggaetón al estilo de Soul Calibur El poder que no juega Que no juega Soul Calibur Soul Calibur Dile en amor Mi cumpleaños Maestro Soul Calibur Otra vez borracho, otra madrugada Viendo mi ser, pero tú no me escribes nada Me acuerdo cuando tú y yo aprendimos un maje en la ventana Estaba escuchando los temas que yo te dediqué Puro perreo explotando ese José Hey yeah Hoy salí con alguien ni que porque te olvidé Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo estoy intenso preguntando por vos Yo estoy intenso preguntando por vos Yo siempre te cuide Dios ¡Bú! 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 Te mando música por notarte vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Pero la miro y me acuerdo de ti ¡Bú! 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 DJ 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 Aurelio José Yo te la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la cero Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solita no peguelo Sabes donde pone su mano Yo toco mi puta débil Por eso no la dejo Desde hace tiempo Te les veo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Bebe entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ya pierde la calma No se conforma un nombre no es suficiente Deja de pedir no no deja que yo me vaya Dice que conmigo decente diferente Me extraña la mente que lo diga así La que no chiche quédate en tu casa Baby se pone cuatro letras como NASA Chingando sin condones las plas me nunca fracasan Me lo mamá a la mano y hasta la raza Soy una hija puta como Tokio Después que se lo meto la mando pa' donde el novio Y le preguntan que si chingo Ricky dice obvio Un vuelvo no es un vuelvo sino de matrimonio Y le gusta chingar la rebata Perreando el sucio te resenta de yaca Y el gol le digo que es chocho con bichos Y bicho con algas Y si eres chumba pues mueve la espalda Mami yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Que te lo han votado hay que en chulo Se va a venir y grita Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solita rompe el cielo Sabes donde pone sus manos Toco mi puta débil por eso no la leo Desde hace tiempo frente al espejo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ya pierde la calma No se conforme una cosa no es suficiente Deja de pedir no no deja que yo me vaya Dice que conmigo decende diferente Me extraña la mente que lo diga así Solo tu y yo viajando por las nubes Y el cielo se cayó Dame tu cuerpecito y a la bomba estalló Tu sabes que yo estoy pa' ti Te voy a hacer cosas diferente y no te olvidaras de mi Contigo a las alturas mami alévame Si sabes lo que haces pues enamorame Yo se que ya tu cuerpo esta pidiendo sexo Fuego y tres Lo de lo tuyo y mío es un desafío A veces me aquí no solo y cuando me acuerdo me río Las veces que a tu casa le he llegado amanecido Y he brincao los portones por el monte Y en tu cama te he partido Toma que este blon te ha encendido No me ponte ready Hueputa como yo no te has comido El perfume que regaste por tu cuello Me enredo con tu cabello Y saco ganas de la muerte como un sello Cuando la tengo me dices jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decirle amor te quiero Pero sabemos que la gana crece y crece Cuando la tengo me dices jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decirle amor te quiero Pero sabemos que la gana crece y crece Siempre la llevo al cielo Conmigo ella quema cada rato Se crece y coge vuelo porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solita rompe el hielo Sabes donde pone su mano Yo soy muy puto débil pero eso no la veo Desde hace tiempo con telés veo Yo dime lo que la hace falta Estas entrando Estas entrando Estas entrando En la dimensión de Soul Calibur Soul Calibur Y a con los ojos te desnudes y como lo sacude a gotas gordas sude La nota me tienes volando en la nube y tú me la subes sin dejarla caer No me desesperas, le esperas Tú también estás aguantando la bellaquera Sigue tratándome como si me conociera Mami, esta noche estoy pa' complacerte en lo que tú quieras En la disco te veo bailar Tu cuerpo quiero tocar Tú me provocas con un beso en la boca Roso tu cuerpo y me pides más Ya no la puedo aguantar Tu cuerpo quiero rosar Deborarte la cama Por las mañanas Siente tu cuerpo que me pone mal Espera que te voy a azotar Por delante y por detrás La misión no se puede abortar Sin ti no me voy a acostar Porque contigo me quiero levantar Y si como bailas chin Suelto de mi cachín Pa' que te hagas Medellín Y todos los días te pongo el espadachín Un bellaqueo sin fin Después de este perreo Dejo a los broderitos en vivo el pin Ya tú sabes lo que busco Y de lo que tú buscas Yo tengo un producto Bien puesto pa' mojarte el conducto Como pa' que tengas que llamarle el producto Pero sin hacer mucho bulto Tú me seduce yo te seduzco Dejarnos con las ganas no sería justo En conclusión con gusto te lo introduzco Pega tu cuerpo junto al mío así Mami dame una noche más Que no me vas a olvidar Pega tu cuerpo junto al mío así Solo una noche más Que no me vas a olvidar En la disco te veo bailar Tu cuerpo quiero tocar Tú me provocas con un beso en la boca Rosso tu cuerpo y me pides más Ya no me puedo aguantar Tu cuerpo quiero tocar De vuelta en la cama Hasta por la mañana Centro y tu cuerpo que me pone mal Señoritas La gerencia del movimiento Memes Baby Tu página mini tequera Víctor David de Venezuela In the view Evolution En la guagua se quedó el olor De tu perfume Tú eres una bellaca Yo soy un bellaco Eso es lo que nos juna Ella sabe que está buenota Y no la presumen Si yo fuera tu gato Subieron las fotos Los viernes y los lunas Pa' que todo el mundo vea Lo rica que tú estás Que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Y subo un selfie Pa' que vea Lo rica que tú estás Que tú estás Las otras Tienden que apretar En la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Ay, ay Tú no eres bebecita Tú eres bebesota Friquito Una masa te nota Le gustan los trillos Cuando está en las notas El novio no sirve De una lo bota Ay, wow Mami Dime dónde debe resumir Sé que te dejaste asumir Y de una despecho me zumbir Si quieres, te hago un bebé Te traigo la plan B Uh Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil Escuchas R.B.D. Y ahora quieres perreo Sé que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar pero no quiere na' pijo Ay, pero confiesa, me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ay, pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás Que tú estás Ay, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Dice que no, pues no te insisto Dice que no, pues no te insisto Ay, ay, yo ando solita Y tú no andas con él Tranquila que yo no quiero volver Yo solo quiero Ay, ay, la gracia por última vez Ay, ay, ay Baby, lo nuestro fue algo bonito Yo me acuerdo, tío, de chamaquito Si rompe el hielo, después yo lo derrito Tú estás fría como Denver Porque extrañas a Canelo Te pillo contra la cuerda y te chucanelo Baby, no estás en Carlos, pero en la Melo Yo sé que estás con él, pero no me dan celos Ahora veo que Ese culo está más grande que ayer Todavía tengo tus fotos guardadas en el cel A veces pienso lo que pudo ser Pa' que te enamores Tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone Esto lo vamos a revivir Pa' que te enamores Tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone Esto lo vamos a revivir Hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de frente Dime qué es lo que Ese culo está más grande que ayer Que ayer Que ayer Yo quiero una prueba Ese culo está más grande que ayer Que ayer Yo quiero una prueba Pa' que Daniel Sifontes Daniel Sifontes Creador Soul Calibur Me encanta tu carrera Ya no quiero más espera A ti no te tiene cualquiera Vamos al cuarto que está clara Que ya no tienes pena Yo te bajo con la luna llena Silena, mi reina Ella la que causa la presión en la nena Silena, mi reina Silena, mi reina Ella la que causa la presión en la nena Silena, mi reina Llegamos al party Nos bajamos en el Ferrari A ella le encanta la Mari De tapa la de ron Pa' meterle más presión A la situación Pa' los hombres Ella no quiere ser una acción Tiene una amiga Que pa' los panes la perdición Silena se echa marquita En los puro pantalón Yeah Lo que un bombón Mami, yo sé que te gusta Y te quiere pegar Dime si tú quieres Ir conmigo a la intimidad Mami, yo sé que te gusta Y te quiere pegar Dime si tú quieres Ir conmigo a la intimidad Silena, mi reina Esa es la que causa la presión en la nena Silena, mi reina Sirena, mi reina Esa es la que causa la presión en la nena Silena, mi reina Tataoho Dímelo J-Pol Gifle Producción Monta Palacio Mauricio MP Dímelo Coti Tremendo Music Tremendo Music La compañera Soul Calibur Soul Calibur El poder que no juega El poder que no juega Una pared de dos no son de tres Me encanta como eres pero a su vez Me estás enseñando a hacer porquería Y eso bebé yo no lo quería Tú dices que eres mala y mala mía Pero conmigo te falló la lotería Ya no somos dos, ahora somos tres Porque tú eres feliz caicionándome Y parece que soy feliz perdonándote Y tú lo sigues haciendo una y otra vez Ya no somos dos, ahora somos tres Porque tú eres feliz engañándome Y parece que soy feliz perdonándote Y tú lo sigues haciendo una y otra vez Me encanta pero así no son las cosas Tú eres más una espina que una rosa Tú piensas que me estás haciendo mal a mí Y si te perdona es porque ya te lo hice a ti Con tu primi y con tu amiga Dice que soy un bobo y quien lo diría Que a todas tus amigas yo le daría Y tú sin darte cuenta baby mala mía Con tu primi y con tu amiga Dice que soy un bobo y quien lo diría Que a todas tus amigas yo le daría Y tú sin darte cuenta baby mala mía Ya no somos dos, ahora somos tres Porque tú eres feliz caicionándome Y parece que soy feliz perdonándote Y tú lo sigues haciendo una y otra vez Ya no somos dos, ahora somos tres Porque tú eres feliz engañándome Y parece que soy feliz perdonándote Y tú lo sigues haciendo una y otra vez DJ Aurelio José The Extreme DJ Gabriel Otra vez te volví a encontrar Revisando mi celular Si buscabas una infidelidad Te lo juro no la ibas a encontrar Yo sé que en el pasado te fallé Y ahora tienes inseguridad Pero quiero decirte que en mi coraje estás tú nada más Bebé tú sabes que yo soy tuyo Tú sabes que contigo es que yo fluyo Qué rico cuando pruebo un beso tuyo Déjalo ser lo que mi coraje es suyo Bebé tú sabes que yo soy tuyo Tú sabes que contigo es que yo fluyo Qué rico cuando pruebo un beso tuyo Déjalo ser lo que mi coraje es suyo El favorito baby Cuando te veo se me paraliza el tiempo Tu rico labio con sabor a caramelo Tu caminar tan atractivo y tus besos posesivos Me tienes hipnotizado y me desvelo Mami déjalo serlo Que yo a ti te quiero y sin ti no puedo Ponerle color a mi vida porque tú eres una alegría Eres una fantasía que valoro día a día Tú me tienes loquito y no lo voy a negar Me gusta tu pelo, tu cara y forma de pensar Yo siempre supe que tú eras pa' mi nada más Oye amorcito yo nunca te voy a fallar Porque eres siempre la que está ahí Porque eres siempre la que está pa' mi Y yo solamente te quiero ver feliz Bebé tú sabes que yo soy tuyo Tú sabes que contigo es que yo fluyo Qué rico cuando pruebo un beso tuyo Déjalo ser lo que mi coraje es suyo Bebé tú sabes que yo soy tuyo Tú sabes que contigo es que yo fluyo Qué rico cuando pruebo un beso tuyo Déjalo ser lo que mi coraje es suyo El favorito baby El favorito, el favorito DJ Fabricio, DJ Fabricio Música romántica baby Soul Calibur, Soul Calibur El poder que no juega Yo me caí igual que tú y me levanté Poquito a poco todo ese mal lo superé En un día no se quiere Tampoco él no se olvida Como quiera hay que vivir la vida Así que dale movimiento y bailame Vamos a amanecerlo bailando Bailame, que la pena se olvida bailando Bailame, que el pasado ya se va Y contigo solo quiero yo bailarle reggaetón Bailemos reggaetón De lado a lado, de lado a lado De lado a lado, de lado a lado Bailemos reggaetón De lado a lado, de lado a lado Bailemos reggaetón De lado a lado, de lado a lado Bailame, que el YouTubers No pa' después, no pa' mañana, ni pa' sal, ni de aquí a un mes Si el tiempo es un maestro, hay que pasar el test Quien camina derecho pone el mundo al revés Así que ponte la pila, su desarrollo y vacila Si alguien te salió limón, échale por encima tequila No te mola, no te mola, no te mola Si te jalan duro, tira, aprovecha el momento Que lo bueno es muy que espira, dale venta Hay fiesta, que hay rumba Te llevo el reseteo, lo que mandes, perreo Hay fiesta, que hay rumba Estamos en el guayeteo, llama, suéltate, veo Hay fiesta y rumba, hay fiesta y rumba Llamando a 11, no prendíme fuego Hay fiesta y rumba, hay fiesta y rumba Así que dale movimiento y báilame Vamos a amanecerlo bailando Báilame conmigo Báilame, que la pena se le olvide bailando Báilame, el pasado ya se va Y contigo solo quiero yo bailar el reggaetón Báilame, obliga, bailando a lao, bailando al lado La disco ya está cerrada, hoy te quiero decir cosas malas Qué linda estás hoy, bebé, qué lindo emoción que vos tenés A ti todo te queda bien, no sé qué pasa conmigo Que siempre hay que verlo contigo, te digo, pásate al oído Que a lo malo te quiero dar castigo, aunque seamos solo amigos No sé qué me pasa contigo, que a lo malo te doy agresivo Hoy voy a darte castigo, que acabamos de llegar, tú solo quieres parear Esta paca es de cien, yo te la quiero gastar Pa' beber, pido aguardiente, la champán pa' regar La vi moviendo ese culo y rapidito yo le dije Hola, bebé, qué más, de esa finca vos no te acordás La vuelta es que no aguanto más y quiero repetir eso que tú me das Me dañaste la mente, de esa bella que era aún yo sigo caliente Me cogió la luz un voltaje de 220 y con el que ya estaba no aguanto la corriente Ya se está poniendo de mañana, no nos vamos a quedar con las ganas La disco ya está cerrada, hoy te quiero decir cosas malas Qué linda estás hoy, bebé, qué lindo el bronceado que vos tenés A ti todo te queda bien No sé qué pasa conmigo, que siempre hay que verlo contigo Te digo, pásate al oído, que a lo malo te quiero dar castigo Aunque seamos solo amigos, no sé qué me pasa contigo Que te hablo malo, te doy agresivo Hoy voy a darte castigo Y yo voy a hacerle una pregunta aquí ¿Dónde están esas mujeres solteras? Y hace rato yo las veo Son adictas al perreo De estas chamaquitas tienen sus seteos Las que se tiren, yo las bateo Y hace rato yo las veo Son adictas al perreo De estas chamaquitas tienen sus seteos Las que se tiren, yo las bateo Hola, bebé, qué más De esa finca vos no te acordás La vuelta es que no aguanto más Y quiero repetir eso que tú me das No quiero que la noche acabe Sin antes probar cómo sabe Tu piel y mi boca que no quiere a otra No pida que yo le baje Quiero bailar te apretadito, apretadito Bailando regatón apretadito, apretadito, apretadito más Baby, no me trates de lejito Apretadito, apretadito Bailando regatón apretadito, apretadito, apretadito más De un pelo lego y mal, no Me pide lo que tú quieras Tú no estás con cualquiera Ponte mi collar, te pague con mis pulseras Te llevo pa' mi ghetto Pa' que tú veas Cómo se baila apretadito y se perrea Como Karol Bichota No le hace caso a ninguna idiota Camina con estilo y rebota en la narcota Yo sé que no está dura, yo sé que está durota Y siempre se va todo cuando le sube la nota Ella es la number one del topten Todo lo que sube lo sube en close friend Siempre dice dame, yo le digo ten Ella dice boji, digo ven y se lo hago Rico, rico Me gusta ese culito apretadito porque está bien Rico, rico Mami si te lo quitas me lo quito Quiero bailarte apretadito, apretadito Bailando regatamos apretadito, apretadito Apretadito, apretadito No, pero no estoy mal, no Soul Calibur El arma musical Daniel Sifonte Creador Mariano Y si te llamas Dígalo que llame otra vez Si vuelve y llamas No se haga esta batería con un ex El amor es muy lindo Pa' que llores por un feo Que no te daña tu noche Si no cumple con su empleo Que no te manda ni que fuera un correo No está muy linda pa' que llores por un feo Que no te daña tu noche Si no cumple con su empleo Dile que él no te manda ni que fuera un Que él se descuida y yo te robo Robo, 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 robo Ey Si te tiras yo te cojo Cojo, 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 cojo Ey A la 6 yo te recono Los héroes me combinan con los zorros No quiero comerte mami, no es anto Y si no tienes donde dormir en mi cuarto te aló Y si te llamas Dígalo que llame otra vez Si vuelve y llama No sigas tu batería con un ex Baby, ponte más culo si tú quieres Baby, ponte más teta si tú quieres Una perla bien corta si tú quieres Haz lo que quieres Cuando lo quieres El amor es muy lindo pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de testeo Bótalo Si no cumple con su empleo Que él no te manda ni que fuera un correo Tú estás muy linda pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de testeo Bótalo Si no cumple con su empleo Dile que el no te manda ni que fuera un El se descuida yo te robo Robo, 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 robo Y si no tienes donde dormir en mi cuarto te aló Y pa' conseguir todo lo que tú tienes Mami, tú te has jodido Y cuando subas tu foto en Calvin Que no se haga el dolío Pa' dormir mal contigo Prefiero morirse frío Pa' saltar sin cosas Prefiero saltar al vacío Dejarla vivir Que hasta su teclado tiene espacio No le des hora de volver Tú no eres un Casio Bienvenidos al, al bloque Cerebro Dímelo a Flow John L. D. B. Yo Ricky Music Háblame claro, bebé, tu instinto Cuando lo hacemos se siente distinto Sé que no te quiero enamorar Pero no me dices pa' parar Ese es el problema Pusiste condiciones Yo puse condones Y ahí quedó el tema Y ahora tú tan fría Yo no sabía Que este hielo quema Y a ti te gusta fumar antes de hacerlo Y a mí me gustan tus panties en el piso Yo te llevaba al cielo Pero cielo Tú, fuiste mi repud Me cogiste, ven Ahora tengo tres Me apura que tú Y sé que te bendecía Por eso, man, te puse en la cruz Sentiste la presa Eso que solo fue Como un par de cú Te paso por igual tú Por igual tú Me cago en la madre de tus mentiras Y je, pues me tiraste en guira Si le doy a una de tus panas Por ley se te vira Yo te amo Si quieres me tira La que se va sin ser echada Siempre vira Esa pussy puso mi mundo el vital Y de tu corazón enfermo Mi bicho era tu hospital Ahora te veo y te quiero balear Una madura ocupó tu lugar Ojalá se te escape mi nombre Con otro cabrón cuando vaya a chingar Te metí, te pusiste, bitch Sin que me siento jackeado En mi mosa tú harás un glitch Tengo tres culos nuevos Cumple mi fetiche Fuck you a puta, caprich Una blanquita, una moradita, caprich Tú y tú, mira tú Me cogiste, ven Ahora tengo tres No apuras que tú Dices que te bendecías Por eso, man, te puse la cruz Sentiste la presa Eso que solo fue Como un par de cú Te paso por igual tú Ahora maldigo el día que te conocí Me hubieses puesto condón Cuando te lo metí Y era tu plan B Como chancho y maldito Eres de juguete Te dicen Barbie Yo recuerdo esa vuelta Que se me cayó Viste como ese tema Que nunca se pegó Yo juraba que sí Tú respondías que no Admite que la relación Llegó al punto Que hubo un problema Yo si te condicione Yo puse condones Y hay que verte mal Y ahora tú tan fría Yo no sabía Que este hielo quema Y a ti te gusta fumar Antes de hacerlo Y a mí me gustan Tus panties en el piso Yo te llevaba al cielo Pero si a lo que tú Fui tú, mira tú Me cogiste, ven Ahora tengo tres No apuras que tú Dices que te bendecías Por eso, man Te puse la cruz Sentiste la presa Eso que solo fue Como un par de cú Que pasó por Iwafu Por Iwafu Para Dios más ancho Una audición Quintana Mira, tú pones suave Y por tu arriba Y por ahí te va y voy Freo, tu cabrón Son Dalduck El Poder Que no Juega Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal Todo el relieve wives jes Gracias por ver el video.